Salud apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4686 de Super Astro Sol para hoy martes 7 de noviembre. Supervisa nuestro sorteo Delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Ganadores atentos, Super Astro Sol, el número es 6969 y el signo es Pisces. Verifiquemos ganadores de Super Astro Sol, el número es 6969 Pisces. 6969, signo Pisces, Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Felicidades.